¿Cómo le va? Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Recibiste la notificación mágica. Te saluda Moria Kazan. Yo supe ya que vos dijiste que yo era Moria Kazan. ¿En serio te dijeron eso, doctora? ¿Quién te mintió? Sí, yo escuché. Escuchaste, o sea, no, era yo. Sí, escuché de tu boca, Marco Benítez. Es que me enviaron un mensaje y me hicieron decir nomás eso, doctora. Ah, vos no así, vos fuiste un hombre instrumento. El mensajero no tiene que ser degollado, doctora. No, jamás, Marco, jamás, no te preocupes. Para reírnos un rato. Claro, para reírnos y afrontar esta vida, esta realidad y este plan no terrenal que siempre tiene sus altibajos. Así mismo. Doctora, ¿recibiste el mensaje del consejo? Sí, recibí. Revisaste. ¿Cuántos puntos te agregaron, doctora? ¿Te reconocieron? Diez puntos. ¿Diez puntos? Sí, diez, diez, diez. Bueno, estamos entonces entre reconocimiento entre diez y doce puntos, porque al doctor Federico de Zamor le reconocieron doce puntos. Mira, Marco, yo te quiero agradecer, porque yo sé que vos te pusiste también un poco del lado de la gente trabajadora como nosotros, y principalmente porque yo escuché lo que vos dijiste de mí. A pesar que dijiste que me parezco a Moria Kazan, pero eso no importa. Me quedo con el reto. Y te agradezco mucho eso. Eso también me fortaleció en un momento en el que yo no estaba pasando un buen momento, sumado después a la muerte de Pechi, que me parece que fue lo que coronó todo. Así que te agradezco, Marco. Sí, así mismo. Así mismo fue. Lo que pasa es que nos conocemos, este mundo del derecho es chico, incluso en algún momento dado trabajamos muy de cerca nosotros, y sé la capacidad de trabajo y la capacidad de preparación que tenés, ¿verdad? Incluso nosotros nos conocemos desde la escuela Santo Domingo de Guzmán. Yo digo Guzmán. Entonces... No, vamos a decir en qué año fue eso, Marco, por favor. No, 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 fue hace poquito, hace poquito fue. Hace poquito, entonces, no, se habla con la verdad y por el imperio de la ley, acá en este programa, entonces, y en todo PDS, en toda PDS, en todas las transmisiones, y es importante que esto salga a la luz y que todos sepamos que realmente, según lo que ahora posteó o está notificando el Consejo de la Magistratura, ellos se equivocaron. Sí, sí, y es grande también parte de ellos reconocer su error, ¿verdad? O que tal vez no estuvo del todo acertado, así que hay que también darle eso al Consejo. Hay que darle eso al Consejo y también hay que darle el valor también al valor que tuvieron los magistrados, ya sean jueces, fiscales o defensores, que estuvieron ahí a pie firme reclamando el derecho. Marco, ahí yo quiero agradecer así al doctor Cachito, pero más que nada a la Asociación de Fiscales. Desde el presidente en adelante, la verdad que ellos nos ayudaron, nos contuvieron toda la ansiedad que nosotros teníamos y la verdad que muy agradecida por eso también. Así mismo, a seguir. Doctora, ¿dónde vos estás ahora cumpliendo funciones? Estoy en ejecución penal, Marco. Ah, mira un poco, che. Estoy en ejecución penal. Estoy trabajando mucho, pero bueno. Ese es un fuero que tiene muchísimo trabajo, doctora. Mucho, 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 mucho. ¿Y qué unidad estás cubriendo? Estoy en ejecución cuatro. Cuatro, ya. La ejecución dos creo que es la que rotan para cubrir, ¿verdad? Exactamente, que no estamos teniendo con Legay. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Marco. Te mando un abrazo. Abrazo, abrazo fuerte. Dale, 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 dale. Te informó PBS Radio TV Digital.